... Esta es la séptima edición del Gran Remate Fin de Año de la Ciudad del Automóvil. El Gran Remate surge en el año 2009, la primera edición, por una necesidad principal y básica de la que somos sufridores, el Grupo Ávolo, que es la necesidad de liquidez, principalmente a final de año. Se nos plantea en el año 2009 cómo conseguir liquidez para afrontar los gastos de la paga extra, todos los gastos que le suponen a un concesionario, llegar a fin de mes. Y si a esto le unimos la presión por parte de los fabricantes de terminar el año en objetivos de ventas, nos sentamos en una mesa y dijimos qué hacemos para conseguir liquidez y alcanzar los objetivos de ventas. Y propusimos la idea de un Gran Remate, de vender a precios de coste, de prácticamente cambiar dinero, no tomar coches a cambio porque no queremos cambiar coches por coches, queremos cambiar coches por dinero porque nuestras necesidades de dinero. El escenario en el que nos movemos es prácticamente igual al de cuando nació esta iniciativa, en el año 2009. Por lo tanto, vamos a repetirlo. En el año 2009 comenzamos con 55 unidades vendidas en aquella ocasión. En el año 2012, el Gran Remate del año pasado, fueron más de 70 las familias que salieron ese fin de semana con un vehículo adquirido en Grupo Ávolo. El año pasado fueron más de 1.200 las personas que nos visitaron, todo un éxito, y fueron más de 550.000 euros de facturación en un fin de semana. Quiero decir con orgullo que hay pocos establecimientos comerciales que vayan a tener este nivel de actividad en cuanto a personas y en cuanto a facturación en solo un fin de semana. Este evento polariza la atracción no solo de la capital, sino de la provincia. Con lo cual, hemos considerado muy relevante que la ciudadanía, la población de Jaén y provincia, a través de vosotros, los medios de comunicación, se enteren de lo que va a ocurrir aquí, en el Parque Empresarial Nuevo Jaén, en la ciudad del automóvil, el edificio del Grupo Ávolo, durante este viernes, sábado y el domingo. Vamos a abrir incluso el domingo, como venimos haciendo en otros grandes remates. ¿Qué es lo que va a poder encontrar alguien que nos visite? Hemos sido capaces de ubicar en una misma instalación, creo que han salido 152 unidades matriculadas con kilómetros cero hasta kilómetros 90, 100.000, 120.000, creo que hay una unidad con 130.000 kilómetros, un abanico de kilometraje muy importante, un abanico de marcas espectacular y, sobre todo, muy centrada en las marcas que representamos, en el producto que conocemos. Y hay las buenas noticias. Quien quiera comprar un Volkswagen de saldo puede venir este fin de semana a la ciudad del automóvil porque lo va a encontrar. Quien quiera comprar un Seat, un Nissan, un Qashqai, a precios reducidos y a precios con grandes descuentos sobre los PVPs que se están vendiendo los vehículos nuevos, los va a encontrar este fin de semana. Por lo tanto, Gama, producto Grupo Volkswagen más Nissan principalmente, unidades, 150, más de 150 unidades, precio, porque los precios parten desde 3.995 euros. Financiamos a los clientes que necesiten financiación, lógicamente, a través de la ayuda de las financieras de nuestras marcas y de otras entidades con las que colaboramos muy activamente. Y garantía, lógicamente, este entorno en el que nos encontramos, la ciudad del automóvil, es decir, el Grupo Ávolo sigue siendo el grupo más solvente, más fuerte en la distribución de vehículos nuevos, seminuevos y usados a nivel provincial. Todos los vehículos que salen de esta casa salen con una garantía mínima de 12 meses y una garantía máxima de hasta 5 años. Este fin de semana saldrán coches de aquí matriculados con 5 años de garantía, lo cual, aparte de ser un valor en sí mismo, el hecho de encontrarnos en las instalaciones del Grupo Ávolo, el proveedor de los coches ofrece una solvencia que me gustaría resaltar porque me parece relevante. Creo que es importante decir, hablar del precio, una variable que cada vez toma más fuerza. En estos últimos años el mercado va orientándose y va siendo muy sensible a la variable precio. Nosotros que vendemos calidad principalmente, porque el Grupo Volkswagen es sinónimo de calidad, tenemos que estar en precio. El Grupo Volkswagen no estaría líder de mercado si no tuviera los precios que tiene y nosotros en este gran remate los vamos a rebajar incluso más con niveles medios de porcentajes de descuento medios del 20% y porcentajes máximos de hasta el 40%, que creo que hay unidades con el 40% de descuento. Con lo cual, creo que es importante y relevante resaltar que aquí los coches van a tener un precio espectacular. Aquí comprará este fin de semana quien esté en el mercado, un usuario comprador, que lleve un mes dando vueltas, viendo qué es lo que hay en el mercado, conociendo la oferta que existe en los concesionarios de alrededor. Si este fin de semana se acerca a vernos, comprará. Está suficientemente maduro, sabe lo que hay en el mercado y se da cuenta del valor añadido y de los coches que va a haber aquí, la relación prestaciones-calidad-garantía-precio va a ser realmente espectacular. No me gusta decirlo, pero creo que es importante que el público lo conozca. Prácticamente todos los coches que se van a poner aquí a la venta durante fin de semana, de este fin de semana, van a coste. La única ambición es la de alcanzar liquidez con nuestros fabricantes. Incluso me atrevería a decir, porque no miento, que hay coches por debajo de coste. Creo que es interesante comentarlo. También diré que la experiencia nos pone de manifiesto que el viernes es el día donde salen los coches más rebajados y el sábado es el día de mayor venta, el día de mayor afluencia. Entonces, quien quiera el coche más rebajado, le invitamos a que venga el viernes y el sábado, sin duda, será el día que más afluencia tendrá este evento de este año Gran Remate. Para dar cobertura a las más de 1.200 personas que esperamos nos visiten, abrimos ininterrumpidamente en horario de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, viernes y sábado. Insisto, ininterrumpidamente, para quien quiera aprovechar al mediodía, aquí estaremos para atenderles. Y el domingo abrimos hasta las 2 de la tarde. Tenemos algunas novedades. Es importante también comentar que tenemos, vamos a liquidar, vamos a aprovechar para liquidar accesorios. DVDs, manos libres, vacas, remolques... Todo lo que lleve más de seis meses en nuestro stock va a sufrir depreciaciones con hasta el 50% y habrá dos personas de recambios, especialistas, con mesas, enseñando el producto en liquidación. No vamos a poner el producto con precio de tarifa, el producto que tenemos actual, el vivo. El repuesto vivo y el recambio, el accesorio vivo, va a estar donde tiene que estar y se venderá cuando se tenga que vender. Aquí vamos a liquidar el stock obsoleto y vamos a poner hasta 50% de descuento en el stock obsoleto. Vamos a tener dos personas perennemente asesorando en seguros. Va a haber un punto de venta con conexión a internet para asegurar, tarificar a través de la correduría de seguros de Grupo Ávolo. Hemos solicitado descuentos especiales para este evento a algunas de las compañías y hemos conseguido descuentos interesantes por parte de algunas de las compañías que nos suelen acompañar en este tipo de eventos. Cada persona que sí lo solicite recibirá su presupuesto de seguro.